...a olvidar. Gracias por todo el silencio y toda la escucha que estáis teniendo esta noche con vosotros. Gracias. A vosotros por venir a verlo. Y bueno, ahora sí, vuelvo a dar paso a ese pedazo de artista como es... ¡Miguel Ángel Palma! ¡Vale! 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 No te dejo en mi silencio de quererte La llunda guía a las olas de mi muerte Se cerra para tu nombre En mi boca De mi boca Se escapará tu nombre En mi boca En mi boca Vamos a respirar La copla tiene letritas que madre mía Te para a escucharla y te pones a cantarla Y hay veces que se te mete para adentro, para adentro, para adentro Y es que lo tienes que vivir sí o sí Y esa es la grandeza de la copla Porque tú eras una artista con puente Bueno Si te pones a cant Animal En mi boca Sonido Gracias.